... Amigos que nos siguen, buenas tardes a los miembros atletas que pertenecen a la asociación de tenis de mesa Provincia María Teña Sánchez bajo la dirección del profesor Nicky. Gracias por atender al llamado a estos terceros juegos deportivos que por tercera vez se realizan en las 500. Es el primer club que incluye cinco disciplinas deportivas, voleibol, atletismo, boxeo, tenis de mesa y nueve equipos de baloncesto. En diferentes categorías desde 10 años hasta el superior. De manera que a ustedes les agradezco que formen parte ya por el segundo año ustedes acompañarnos. Esperamos que los jóvenes de aquí se motiven y los que nos van a seguir a través de esta noche. Vamos a darle paso inmediato al asistente de Nicky para que tenga alguna palabra y si es posible nos diga cuáles son las parejas que nos salieron. Vamos a empezar a jugar en dos categorías, la A y la B. Primero jugará el primer equipo del B, luego del A, que será el anuncia del juego, Israel, Israel y Miguelita. Y después jugará los dos primeros, el B, Rosanna y Guillermo. ¿Ok? ¿Poco en serio? Nosotros damos un aplauso. Y vamos a ir allá para Sanque, un saludo de Sanque de Normo. ¡Vamos! 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 Bueno, los dos primeros jugadores, Miguelito e Israel, en estos terceros Juegos Deportivos, le agradecemos a Dani Valdés y a la Cámara de Comercio, que nos han patrocinado las medallas, que nos han patrocinado las medallas. Ahí están los ensayos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 Gracias.